Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Santo eres Jesús, tu presencia está en este lugar, tu presencia está en este lugar, tu presencia se deja sentir en este lugar, Espíritu Santo de Dios, bienvenido a tu casa, bienvenido Espíritu Santo, presencia divina, presencia divina de Dios, oh Shammai Arimakandaraba aquí Abasaya, Espíritu Santo de Dios, tu eres la estrella principal de este servicio, Espíritu Santo de Dios, tu eres el invitado de honor, Espíritu Santo de Dios a través de ti es que alcanzamos, a través de ti es que somos restaurados, a través de ti es que podemos ver la evidencia de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, Espíritu Santo, no quiero que se me pase presentar al evangelista Geraldine Ríos que está con nosotros acompañándonos, evangelista de nuestra iglesia y la pastora Zayda Paz, yo soy la pastora Lili Leal, para los que no me conocen, pero that's it, mis amados, el Espíritu Santo en cada servicio, mire yo siento algo tan grande de Dios en este día, en esta mañana, es algo precioso, los músicos se me van corriendo, mira yo me gozo, con los músicos de aquí, porque ya he visto en estos tres días, que hay unos que le cantan, que le hacen al bajo, que le hacen a la batería, que se trepan en el piano, estos muchachos son a todo terreno, ellos dicen que para todas, todas, y estaban adorando y diciéndole al Señor, declarando una palabra tan bella, yo, en la misma nota que la llevaba la muchacha, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, venga la muchacha que estaba cantando, que venga para acá corriendo, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz, vamos, díselo de corazón, yo, y tengo un nuevo amor, a más imagen de poder hallar, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz, y yo, tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin parar, venga la muchacha que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz, mi corazón me late sin parar, venga la muchacha que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, Jesús mi amor, mi paz, mi dulce paz, Jesús mi amor, mi dulce paz, Jesús mi amor, mi paz, mi dulce paz, Jesús mi amor, mi paz, mi dulce paz, Tú eres mi paz, tú eres mi paz, en el momento donde se levantan las tormentas Ahí llegas tú, ahí llegas tú Jesús, y cuando Jesús llega, todo lo cambia, todo lo cambia Se acoge la mafia, eres el que le dice a los vientos, calla, ando a la estrella, y a la estrella, y a la estrella Jesús, mi amor, mi presión Y dublece paz Te damos la gloria, te damos la gloria, aquí hay más de dos que adoran a un Cristo vivo A un Cristo que murió y al tercer día resucitó, bien pronto, este mundo va a estar celebrando la muerte Pero yo celebro todos los días de mi vida, la vida, la vida de aquel que me llamó de la tiniebla a la luz de mi nombre Y el Señor ha hecho muchos milagros Y el Señor ha libertado en esta campaña Por eso es que son la guerra Por eso es que son las batallas Por eso es que le vienen tantas pruebas Muchas veces al liderazgo Por eso es que tenemos que estar siempre revestidas Siempre tenemos que estar prestos, preparados, listos Porque cuando menos te lo imaginas, viene el azote Viene el problema Viene el ataque a la salud Viene el ataque al matrimonio Te tratan de tambalearle al enemigo las simientes Para que te desanimes, para que no continúes Pero el Señor te dice Mantente firme, mantente firme Hija, mantente firme Hija, mantente firme Hijo, mantente firme Joven, mantente firme Ah, mira, no dejo un paso a detrás No, mira, mantente firme Caminando hacia adelante Extendiéndome ciertamente hacia el frente Extendiéndome hacia adelante Creyendo en aquel que me llamó Creyendo que nada es imposible Para el que me ha llamado Nada es imposible para Dios Nada es imposible Y el Señor me dice, mira Los ángeles se pasean en medio de la congregación Solamente está de que yo extienda mi mano Para yo poder tocar y agarrar Lo que Dios quiere darme Solamente depende de un corazón Que esté receptivo De un corazón que esté conectado A lo que Dios quiere hacer Puedes estar sentado allá Mira, tú puedes estar sentado allá En lo último Pero si tienes un corazón alineado Vas a recibir Vas a recibir el toque ahora Vas a recibir el toque Porque el fuego de Jehová está en esta casa Vamos a leer la palabra del Señor En el libro de Éxodo 26-14 No se me vayan Quédense por ahí Porque Dios va a hacer cosas Porque donde dos o más Se congregan en su nombre Y muchos lo repetimos Pero se nos olvida la experiencia viva Porque muchos la decimos Y nos la sabemos de memoria Hasta los niños Pero se nos olvida la experiencia Se nos olvida la experiencia ¿Por qué? Porque muchas veces Le permitimos al enemigo Que mine más Y leemos menos la palabra Dejamos de vivir la palabra Porque se nos olvida la palabra Porque el enemigo trata De que tú borres la memoria De lo que Dios trata De sembrar en ti Usted sabe cuántas veces A usted le predican lo mismo En su casa Aquí en esta casa En tu iglesia Cuántas veces el Señor Muchas veces yo digo Bendito Dios Se vuelve algo No sé si a usted le ha pasado Yo soy la única Que el Señor viene hablando En la misma línea El mismo mensaje Porque el problema No es que Dios Se ha vuelto grabadora El problema es que La iglesia se ha acomodado Y se ha olvidado De los conceptos De los rudimentos De la base Del cristianismo Nos hemos olvidado Y es preciso Que el Señor Nos recuerde A todo tiempo Especialmente ahora Que su venida está cerca ¿Cuántos los esperan? Dice Éxodo 26 14 Harás también A la tienda Una cubierta De pieles De carneros Teñidas de rojo Y una cubierta De pieles De tejones De tejones Encima Gracias Señor Por tu palabra Yo te pido Que tú abras los corazones Que tú prepares Señor Jesús Esa tierra Dios mío Te pido ahora Que todos los pensamientos En el nombre de Jesús Se han sometido Bajo la obediencia De Cristo Espíritu Santo Que todo espíritu Distractor Todo espíritu Opositor Ahora se sujete Bajo tu autoridad Que ángeles guerreros Se muevan Y levanten Vallado Protector Sellamos con la sangre De Cristo Este recinto Esta casa De adoración Y cada uno De los que estamos Aquí Cubierto Señor Bajo tu protección En el nombre De Jesús Dile que nada Te robe tu bendición Al que está a tu lado Díselo Que nada te robe Tu bendición Dile al que está A tu lado Hoy el Señor Va a revestirme De poder Hoy el Señor Me reviste de poder Puede tomar asiento Aquí está la presencia De Jehová Allí ante la presencia De Jehová Tiembla la tierra Tiembla la tierra Tiembla la tierra Y sabes que tú y yo Somos hechos de Tierra Del polvo O sea de lo que Ni la misma tierra Quería Lo desechado De ahí fuimos nosotros Porque somos nada Porque no nos Tenemos que creer nada Porque todos somos Iguales Tanto los que estamos Aquí Como el que sirve El que limpia el baño El que guía el bus El que cocina el protemplo Todos somos iguales Delante de la presencia De Dios Ya no hay griegos Ya no hay judíos Ya no existe Diferencia entre hombre Y mujer Ya Cristo Nos dio una libertad Y una igualdad Pero cuidado mujer No te trates De sobrepasar Del orden de Dios Porque para eso El Señor Estableció Unos órdenes El prefijo Re De revestir Es un verbo Que denota Repetición O intensificación Es algo Que se tiene Que volver a hacer Necesitamos Nosotros Constantemente Estar Activamente Renovando Lo que son Nuestras vestiduras Espirituales Renovarnos Fortalecernos En el poder De la fuerza Del Espíritu Santo Para poder resistir En el día malo Dice el libro De Efesios Que tenemos que Ceñirnos Con la armadura Que nosotros Tenemos que tomar La parte activa El Señor Te deja la guianza En la palabra Pero tú tienes Que hacer La parte activa Y es tomar Dentro de tu misma Voluntad Y decirle a tu alma Obedece la palabra Movilízate A través de la obediencia Haz lo que la palabra Te dice Y ahí es donde Muchas veces A nosotros No nos gusta ¿Por qué? Porque Muchas veces Va en contra De lo que es Más sencillo Y más fácil El Señor Quiere que nosotros Como iglesia Volvamos Y nos renovemos Cada día Había una historia Que cuentan De una mujer Que era cristiana Esa mujer Iba en su carro Acelerada Quizás estaba turbada Tenía problemas Pero esa mujer En ese vehículo Que iba manejando La persona Que venía Detrás Podía observar Que tenía De esos Calcomanías Stickers Que tenían El pescadito Que decía Jesús te ama Y todas estas cosas ¿Verdad? Que muchas veces Los cristianos Le ponemos A nuestros vehículos Para identificar Que somos Cristianos Que sucede Que cuando Esta mujer Llega a la luz Ella hace el alto Está La luz La luz Va a cambiar Amarilla Pero el carro De frente Se detuvo Y ella quería Seguir acelerada Tú sabes Que a veces Uno va manejando Por ahí Pero deja Los ángeles Atrás Y uno dice Señor llévame Pero dejate Al Espíritu Santo No le diste chance Ni que se montara En el carro Porque le pusiste Piedra De plomo En el acelerador Y te llevaste Todo por delante Y después decimos Que somos obedientes A la palabra Predicamos Adoramos Queremos servir Pero hay veces Que en los detalles En cositas Que quizás Uno se ríe Que suena jocoso Pero a veces En esas La palabra Nos habla De las pequeñas Zorras Esas cositas Pequeñas Que pasamos Desapercibidas Pero que tienen Todavía un peso Espiritual En la vida Del hombre Y de la mujer De Dios Que son Esas pequeñas Brechas Esas pequeñas Aberturas Alrededor De la fortaleza Que el Señor Nos quiere poner Y a veces decimos ¿Y qué es lo que Nos está pasando? Que vienen momentos De dificultad En nuestra vida Y es porque Se nos ha olvidado Que hay unas grietitas De cositas Que a veces Simplemente Le pasamos la manita O eso no es nada O el Señor No le preocupa eso ¿Sabes qué? Al Señor Le preocupa Todo de ti El Señor Le preocupa A quien tú eres A Él Le preocupan Tus sentimientos A Él Le preocupa Cuáles son tus metas Él quiere que tú Cumplas Con todas Las expectativas Tuyas Y las de Él Pero hay unas cosas Que salen fuera De la línea Del propósito Que Dios tiene Para ti Y volviendo a la historia Esta mujer Empezó a tocarle Que bocina Al que iba al frente ¿Cuántas veces Le ha pasado eso? Que alguien Por ahí Cristiano Le está tocando La parte de atrás Y tú Pero si Ahí está el policía Bríncame por encima Porque hay uno acá Señor La paciencia Pero entonces uno dice No Señor No te pido paciencia Porque entonces Va a venir la tripulación Y empieza uno Con todos los pensamientos Ganas de que El hombre Señor Será que permito Que el viejo hombre Resurja de las profundidades Y después vuelvo Y lo ahogo ¿Cómo es lo que voy a hacer? Porque seguimos viviendo Dentro de este vaso De barro ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Gracias Gracias Es que el fuego Del espíritu Mi hermano ¿Qué sucede? Que esta mujer Sigue ahí Encolerizada Hablando palabras Oese Y de repente Aparece el policía Y la detiene Y le dice Oye Ven para acá Yo te voy a tener Que arrestar Y se la lleva Para la comandancia Dice la historia Que cuando llegan A la comandancia Ella le pregunta ¿Y qué yo hice mal? Si yo estaba Parada en la luz Dice No lo que pasa es Que cuando yo vi Su carro Daba la impresión Que usted era Una mujer cristiana Pero Lo que usted Estaba haciendo Se alejaba mucho De un cristiano El Señor Está viéndonos A nosotros En todas nuestras Andanzas Cada vez Que le pegas La vuelta a alguien Cada vez Que tu esposa Te viene Y te trae Lo mejorcito Que ella pudo cocinar Y le dijiste Ah mira vos Esas tortillas Están frías Botala mejor Mira Mira vos Esos fríoles Están como que Medios quemaditos Como que saben Ahumados Mira ese arrocito Es como que Recalentado Como que no Como que me quieres Tumbar las muelas ¿Qué es lo que tú Me quieres hacer Mujer? Y ahí esa mujer Quizás Pasó todo su día Tratando De hacer muchas Cosas en la casa Y con mucho esfuerzo Y sacrificio Hizo lo mejor Que pudo Y solo recibió Desprecio También está el hombre No se preocupen Hombre Que llega a la casa Cansado En su gran mayoría Trabajan en la construcción O en trabajos fuertes Algunos que trabajan En oficina Y vienen drenados Cargados A veces humillados En sus trabajos Sobretrabajados Y llegan a la casa Que se supone Que sea el lugar De remanso Donde se supone Que el hombre dice O se supone Que diga Que quiere llegar Pero busca Tantas excusas Para no llegar O para por lo menos Llegar quizás Un poquito más retrasado Para que su agonía Se acorte Porque cuando llega A la casa Es Ah Dejate los zapatos Botados Mira Que yo acabo De trapear Y mira Como me trajiste Mira Que dejaste La cortina Corrida Que mira Que no pusiste esto Que me regaste lo otro Que ahí Ya yo barrí Y ahí estamos Queriendo Que el Señor Haga grandes cosas En nuestras vidas Pero en las cosas Pequeñitas No estamos Dispuestos A ser tolerantes No estamos Dispuestos A adaptar Por ahí hay un dicho Que dice Hay que a veces Dar del ala Para comer de la pechuga No sé si lo ha escuchado A veces tenemos Que como que Ceder En ciertas áreas Que mire hermana A usted no la va a matar Que la cortina Este corrida Pero sabe que Quizás la forma De la corrección No está llegando Porque no se está diciendo Con las palabras correctas Porque la mujer Tiene una estrategia Porque se le dio Una dulzura Y una gracia Para poder llegar A ese hombre Para que ese hombre Ay bendito Para que ese hombre Pueda complacerle Como usted lo sueña Pero sabe Cuál es el problema Que nosotras a veces Somos las causantes De nuestra propia desgracia Vamos a irnos Por otro lado Señor Porque no han habido Muchos aménes Yo necesito Ser revestida ¿Por qué? Porque ya no vivo yo Se supone Que ahora Quien vive en mí Es Cristo Lo que habita en mí Se supone Que se refleja En mi exterior Mi comportamiento Debe hablar La palabra Cristo Mi lenguaje Debe reflejar a Cristo Mi testimonio Debe reflejar a Cristo Yo no puedo Reclamar un poder O un revestimiento Sin yo comenzar Por el principio Y el principio es Yo necesito Reflejar a Cristo Yo puedo pedir un poder Yo puedo esperar Un milagro Dios hace como Él le place La vida del hombre Pero es necesario Que yo ponga De mi parte Mira el tabernáculo Fue la primera morada De Dios en la tierra Así lo dice En Éxodo 25 8 Dice Y harán un santuario Para mí Y habitaré En medio de ellos Dios moró Entre los hombres Después de la caída En Génesis 3 Donde Dios Donde Dios les pone Túnicas Dios les pone Estas pieles Y dicen los teólogos Que ahí fue Donde se llevó A cabo El primer sacrificio Tipo del sacrificio De Cristo Ahora el hombre Necesitaba Una vestidura Física Dios escogió El tabernáculo Como lugar Donde morar Con sus redimidos Y desde entonces Hasta ahora Ha tenido una morada En la tierra Pero después Del tabernáculo Moró en el templo De Salomón Lo establece La palabra En segunda De crónica 6 Y ahora Él pide Una morada Pero en el corazón De los hombres Ahora El Espíritu Santo Dice Ya no tiene que haber Sacrificio de sangre El mayor sacrificio Ya se estableció En la cruz del Calvario Ahora yo necesito Hombres y mujeres Que por voluntad propia Por voluntad propia Óigame bien Por voluntad propia Esté dispuesto A hacer sacrificio vivo Delante de mi presencia Dele gloria a Dios Dios da a Moisés Unas instrucciones Específicas Para construir El tabernáculo Todo era una réplica Exacta De lo que está En los cielos Encierra Una gran enseñanza Para nosotros Hoy como iglesia Hay tanta profundidad Bíblica Todo lo que Sucedió En el antiguo Testamento Reflejado Y cumplido En el nuevo Testamento Si nosotros Entendiéramos La importancia De profundizar En las escrituras Ahondaríamos más Estaríamos en el Instituto bíblico Buscaríamos Estudiar más la palabra Porque hay mucho Que Dios quiere revelarnos Pero dice la palabra Que el pueblo perece Por falta De conocimiento Gracias a Dios Que esta iglesia Es una iglesia Que empuja a las personas Para que estudien Que los motivan Que tienen su propio Instituto bíblico Que tienen ustedes Las herramientas Para poder crecer Y profundizar En las palabras Dice la palabra Del Señor Que el tabernáculo Tenía cuatro cubiertas Nosotros tenemos Que comenzar A aprender A escuchar La voz de Dios Y seguir sus instrucciones Así como lo hizo Moisés No descendió El poder de Dios No descendió El poder de Dios Lo verdaderamente Importante Hasta que Esa última Cubierta Estuviera puesta La presencia De Dios No descendió A ese tabernáculo Hasta que No se completó El proceso Hasta que Moisés No cumplió Con todas Y cada una De las especificaciones No se si estoy hablando Con alguien aquí El Señor Quiere Cumplir El plan Que tiene Con cada uno De nosotros Pero hasta que Yo no esté dispuesta A escuchar La voz de Él No lo que yo quiero Hay personas Que a veces Se fracasan Porque se ponen A hacer cosas Que Dios No lo llamó Que se van Por caminos Que Dios No les dijo Que Dios Les dijo Por aquí Pero te fuiste Por allá Que te mandó Para el norte Y te fuiste Para el sur Que te plantó En esta iglesia Pero te quieres Ir para otra Cuando el Señor Te planta En un lugar Ahí es que tú Tienes que comenzar En la vida Cristiana Ahí es donde Tú empiezas A conocer Quién eres tú No tienes Solo demás Oígame bien Permítame en un momento Gloria a Jesús Porque muchas veces Nosotros pensamos Oígame bien Que estamos Conociendo A los demás Usted vino aquí A conocer A Cristo Usted viene A la iglesia Encontrarse Con su Salvador Usted no viene A encontrarse Con los hermanos Usted si va a tener Que aprender A vivir En armonía Y coinonía Porque es parte De la enseñanza Pero aquí Su principal objetivo Es encontrarse Con Cristo Cuando tú tienes Un accidente Con Jesús Tu vida va a cambiar Pero cuando yo vengo Con mi mente Enfocada En los errores Del que está A mi derecha O a mi izquierda Yo voy a fracasar No voy Voy a pisar Pero no voy a arrancar Voy a tratar De empezar todo Pero no voy a terminar Nada Que muchas personas Comienzan algo Pero no terminan Comienzan bien emocionados Cuando le dan el cargo Pero a mitad de camino Lo sueltan No pastor Esto es muy fuerte Para mí No pastor Esto es muy difícil Los hermanos Son aquí Los hermanos Son allá Bueno y usted También es aquí Y usted también Es allá Entonces Dice la palabra Soportémonos Cuando Esa palabra es fuerte Mi amado Soportémonos Soportados Las cargas Soportados Los rechazos Soporten Cuando el hermanito Venga virado al revés ¿Sabes por qué? Porque todos los que Venimos aquí Esto es como un hospital Venimos a ser Regenerado Hemos reconocido Que tenemos Una dependencia De Dios Que solamente A través de Cristo Podemos ser reformados No a través del hombre Porque tus vestiduras Van a venir De lo alto Y cuenta la palabra Que estas instrucciones Fueron bien específicas La primera cubierta Dice que fue De lino fino Y solamente Podía ser vista Desde el interior Solo el sacerdote Podía entrar Al lugar santo Y al santísimo Nadie más sabía Cómo se veía El interior Verdaderamente Dice en Apocalipsis 18-16 Lo describe Al lino fino Como el material Del cual estará Vestida la esposa Del cordero O sea Usted Y yo Y lo describe Como las acciones Justas De los santos Estas son Yo quiero que Esto es viando Lo que le estoy trayendo Ok Yo quiero que usted Atesore Y escuche Con todos los sentidos Activados Porque cada una De estas cubiertas Son necesarias Para la salvación Del hombre Es necesario Que todo esto Nosotros lo entendamos Para saber Cómo debemos estar Vestidos Espiritualmente Hablando En este tiempo Tenemos Es obligación Que nos vistamos De justicia ¿Cuántos justos Hay aquí? Y una mano Levantada Solo el parón Que dijo amén Dos o tres Dijeron amén La justicia Cuando Hablamos Bien o mal De alguien Cuando Nos hacen algo Y queremos Pagar mal Por mal Y no Tratamos De buscar La empatía Ayer hablábamos Del espíritu De rechazo Y es algo Que afecta Bastante Las iglesias En todo el mundo Esa es la causa Mayor De todas Las guerras A nivel mundial Es el espíritu De rechazo Es lo más Diabólico Que opera En los aires A nivel mundial Pero ese espíritu No se reprende Ese espíritu Usted tiene que Justificar Oiga bien Pastor ¿Y cómo rayo Es eso? Si a usted Le hicieron algo Usted no puede Permitir Que entre Resentimiento ¿Se acuerdan De todas las piedritas? Usted no puede Permitir Que entre La ira El coraje El enojo Usted tiene que decir Porque el amor Que habita en ti El amor De Dios Que habita en ti El que te perdonó Todas las cosas Que tú hiciste En el pasado El que no Escatimó Dar a su propio Hijo Para mí Para meter su mano En el lodo Que usted puede Puede caer en provocaciones De cabra Esta cobertura Que la sangre Un gran es Un gran esplendor Todas las Todas las figuras Porque nuestra Porque nuestra mirada Vosotros Al que es entendido La cobertura La edificación Pero cuando viene Deme en cinco minutitos ¿Cuál es tu cobertura? Esa es la pregunta Este no es un mensaje De mucho Taca-taca Como dicen por ahí Ni de la que revuelca pelo Pero sabe que Yo prefiero Yo Lili Leal El mensaje Que me corrige El que me saca Mis trapitos En secreto Porque aquí nadie Se está dando cuenta De lo que Dios Está hablando contigo Pero tú sabes Todas las cosas Que el Espíritu Santo Te está diciendo Que Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Yo tengo que dejar De estar hablando De mi hermanito Ay, yo necesito Empezar a hablar Palabras Ay, yo necesito Empezar a provocar Otras cosas Porque para que Los ángeles Se muevan Alrededor mío Para que el ángel De Jehová Acampe Alrededor mío Yo tengo que estar Bajo la cubierta Para empezar A ver las cosas Grandes de Dios Tengo que estar Bajo la cobertura Ya he sido Revestido De las cuatro cubiertas La piel de tejón Era la cubierta externa No puedes dar Marcha atrás Pueblo El tejón No se daba Vuelta atrás Ese animal Era Es Tremendo Es chiquito ¿Verdad? Es chiquito No es muy Así de que Como que te llegó El elefante Y te asusta No, 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 no Él no es Al parecer Intimidante Y quizás Los que vienen En contra de él Piensan Que va a ser Presa fácil Pero ese animalito Se te pone De frente Dice Los que estudian La biología Que este animalito Se enfrenta A la serpiente Más venenosa Yo no sé Cuántas serpientes Están tratando Por ahí De acecharte Mira El diablo No descansa De acechar La iglesia Él no va a acechar A los de afuera Él se va a tratar De meter adentro Porque sabe Que de adentro Van a salir afuera Esparcir la palabra De aquí van a salir Pastores Evangelistas Visioneros Van a salir Maestros Va a salir gente Llena Del poder de Dios Para salvar Las naciones Y dice Que este animalito Se enfrenta A esa serpiente Y sabe Lo que hace Que se hace El muerto Se hace El muerto Ahí se tira Se echa Y dice No yo Voy a dejarla ver Hay veces Y ayer el Señor Le daba una palabra A unas hermanitas Están esas hermanitas Que les decía Están confundiendo Las tinieblas El Señor Está buscando Hombres y mujeres Que confundan Las tinieblas Que te puedas Estar sintiendo Que te estás Muriendo por dentro Que te pueda Estar susurrando El mismo ángel De la muerte Diciendo Te voy a llevar Mira Te sientes así Porque se te están Acabando los días Y tú sigas Yo le adoraré Yo le adoraré Yo le adoraré Le mandé Le mandé principado Le mandé gobernador Le mandé todos los poderes Hasta le puse Aquellos brujitos Para que le hicieran Y le mandaran Y la tocaran Y le hicieran Y mira Toqué a sus hijos Toqué a su esposo Toqué su ministerio Le levantaron calumnia La desecharon Los más que amaban Mira Cuántas cosas he hecho Para tratar de humillarla Para que se caiga al piso Pero todavía sigue de pie Todavía sigue de pie Ahora aún veo Que está con mayor autoridad La veo con más unción La veo más decidida Y allá la mujer Que se siente Que se está muriendo Por dentro Y el diablo Aturdido Confundido Y bien vencido Porque ya Cristo Lo venció En la cruz del Calvario Ya Cristo Lo venció En la cruz del Calvario Él podrá ver Mordido En el calcañar Pero tu iglesia Aplastará su cabeza Tu pie está preparado Para conquista Tu pie está preparado Para conquista El enemigo Podrá venir como río Pero Jehová Levantará bandera Él va a venir Con tormenta Él va a venir Con aflicción Él va a venir A tratar de quitarte El sueño Para que estés cansada Para que no quieras Hacer la obra de Dios Él va a venir A poner Muchos tantos De enfermedad ¿Sabe para qué? Para que te canse Para que te desmotive Para que digas ¿Será que de verdad Yo le estoy sirviendo Bien? Para que dudes De lo que estás haciendo Y digas Ay no Yo mejor le voy a servir A Dios de lejito Porque esto De servirle de muy cerca Los bombazos Son muy fuertes ¿Cuántos han pensado así? ¿O soy yo la única loca? Hay momentos Donde uno dice Dios mío ¿Y ya de a cuánto Y cómo? Porque es que Te han dado de todas Te han dado por arriba Por todos lados Te han tratado de buscar Por la familia Te han tratado de buscar Por el matrimonio Te han tratado de buscar Por las amistades Te tratan de buscar Por el ministerio Pero ya tú dices ¿Y ahora cuál es el próximo? What's next? ¿Y sabes qué? Los que están revestidos Dicen Bring it on Traelo Si ya para todo lo que he pasado Para todo lo que has pasado Y hasta ahora Vas a tirar la toalla Ahora te vas a rendir Después que ya el Señor Te sacó de Egipto Te pasó por el desierto Te sacó con vida del desierto Abrió el mar rojo Te dio maná Te alimentó Te proveyó En los momentos más difíciles Y aún todavía Te da la tierra prometida Ves la tierra prometida Pones pie en la tierra prometida Y ya que llegaste Claro hay gigantes Los gigantes siempre van a estar Cristo lo dijo Mira En el mundo Tendréis aflicción Pero usted tranquila iglesia Porque yo he vencido Yo he vencido Yo he vencido La victoria es tuya La victoria es tuya La victoria es tuya Ya tú conquistaste El enemigo está vencido Está derrotado Y él lo sabe Tenemos que ser resistentes La piel Del tejón Es impenetrable No se moja Y aún si es capturado Por los leones No lo pueden comer Porque su piel Es tan elástica Y es tan resistente Que se aburren Y dicen Ay no Mejor me voy para allá Buscar una cabrita Allá está la cabrita Mejor me como una cabrita Que la piel es más ¿Cuántos tejones hay aquí? Tenemos que resistir Dice la palabra Resistir Y de vosotros huirás Resistir No significa Que no va a haber Un momento de lucha Resistir Significa Ven para acá Geraldine Ven para acá Corre, corre, corre Resistir significa Que va a venir contra ti Con la espada Y con la jabalina Hazme como que me vas A empujar Pero no me empuje Ajá Y yo me voy a permanecer Y quizás me pueda Conmover un poco Quizás yo pueda Hasta caerme un poco Al piso No me voy a caer No se preocupen Pero Yo estoy resistiendo Y va a llegar un momento Donde sabes que Que esa resistencia Me va a hacer fuerte Va a ocasionar Que mis músculos espirituales Se desarrollen Gracias mami Y él se va a tener que ir Se va a cansar Los demonios cíclicos De depresión Que hoy estoy deprimida Deprimido Y después paso Tres meses feliz Y de repente empiezo De nuevo a llorar Y ya ni mi esposo Me aguanta Porque paso como Lagrimita Llorando por cada esquina Y el Señor Tú crees Que te salvó Para que andes llorando Por las esquinas Como la magdalena Si vas a llorar Que sea Porque vienes a mi presencia A decirme Señor Yo creo Que tú vas a cumplir Tu propósito En mi vida Podemos caer bajo ataque Pero no vamos a morir Puede ser que La serpiente llegue Y pique Inyecte un poco Del veneno Todos estamos expuestos Pero hay algo Que se activa En este animal Que contrarresta El veneno La iglesia Tiene la sangre Del cordero Tu ADN Cambió Cuando viniste A Cristo Una gota De su sangre Entró a la tuya Y empezó A regenerar Ese ADN En ti Empezó A cambiar Esa sangre Hicieron una diálisis Ya tu sangre No es igual Que antes Ahora dice Le pertenece Al cordero Ahora tu sangre No es de ningún tipo Ahora es Tipo De Cristo El enemigo Tiene su estrategia Desde el principio Porque quería robar La cobertura Por eso tuvieron Que hacerle A Adán y a Eva Una vestidura Física De una planta Y ustedes saben Por qué después Esa planta Terminó Maldita Y es porque Desde el principio Misterio Si no hay cubierta Pongámonos de pie No hay presencia Si no hay cubierta No va a haber presencia Y si no hay presencia No hay un recuerdo Y si no hay recuerdo No hay protección Estamos en peligro Espíritu Santo Pero aquí está Cristo El Señor quiere Revestirnos Él quiere que nosotros Hagamos esta palabra Nuestra Yo quiero Hacer un llamado A todos aquellos Que necesitan A Cristo Levanta tu mano Donde está Si tú quieres Quiero que todos Cierren los ojos Un momentito Aquí se va a empezar A mover algo precioso Cierra tus ojos Levanta tu mano Si tú quieres Reconciliarte Primero Primero Reconciliarte O necesitas salvación Aceptar a Cristo Como tu salvador No sé si hay algún amigo Y los servidores Pueden acercarse Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Mira Si nosotros Estamos No estamos A cuenta con Dios Es necesario Que nos reconciliemos ¿Sabe por qué? Porque de esa manera Yo oro por ti Y yo tengo Una autoridad Un derecho legal Para poder ministrar El Señor Va a romper cadenas Él va a sanar Él va a libertar Al cautivo Pero tenemos que estar Todos a cuenta Espíritu Santo De Dios Vamos a hacer algo Porque yo sé que a veces Da perita Vamos a repetir Esta oración El que pueda Y el que necesite Señor Jesús Te pido perdón Por todas mis ofensas Mis pecados Todas mis transgresiones Todo lo que yo hago Digo Pienso Todo lo que va En contra De tus preceptos Que lo escuche Satanás Para que así Usted Cierre capítulos Y dile Señor Yo necesito Ser revestido Revestida Yo necesito Ser renovada En tu presencia Yo necesito Algo mayor Yo estoy esperando Cosas grandes Pero yo sé Que necesito Tomar pasos En mi vida Pasos en mi vida Importante Y es alinearme Contigo Alinearme contigo Espíritu Santo De una gloria Que no veo No veo No veo Sin mirarte Yo te siento Te siento Yo te siento Y no puedo De ti escapar Estoy rodeado 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 De una gloria Que no veo No veo Espíritu Santo De Dios Que estás en este lugar Espíritu Santo De Dios Ministra Espíritu Santo De Dios Yo quiero pedirle Que se tomen de la mano Tómense de la mano Con el que está a su lado Que algo va a desenter En este lugar Tómense de la mano Miren la unidad Hasta la fuerza Espíritu Santo De Dios Mire esa mano Espíritu Santo De Dios Mire esa mano Espíritu Santo De Dios Tú conoces Tú sabes Lo que está pasando En cada mente En cada corazón Tú sabes Que hay muchos de ellos Que necesitan Un abrazo Una ministración Un toque De tu presencia Espíritu Santo De Dios En el nombre De Jesús Reprendemos Todo espíritu De hechicería De brujería Y declaramos Que el fuego Del cielo Consume Toda obra De las tinieblas Todo espíritu Que está detrás De cada problema Que está detrás De cada situación Espíritu Santo De Dios Ahora queda consumido Por fuego del cielo Fuego del cielo En esta casa Fuego del cielo Desciende Fuego del cielo Desciende Ángeles Ministradores Moviéndose A favor De este pueblo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Mueve Espíritu Santo De Dios Mueve Este templo Espíritu Santo de Dios 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 Muévete Espíritu Santo de Dios Aquí están los ángeles del Señor Espíritu Santo de Dios Activa escuadrón de ángeles Ángeles ministradores Que caminen en medio de tu pueblo La nube de Jehová en este lugar Viene descendiendo algo especial Vamos, toca el que está a tu lado No le suelte la mano al que está a tu lado No le suelte la mano Hay algo que Dios está haciendo ahí en tu vecino Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ahora se rompen las cadenas de maldición Ahora con la maldición ancestral Rota en el nombre de Jesús Luego del cielo tema Luego del cielo Ahora deshace Toda cadena Toda brujería Toda existería Luego del cielo defiende y consume Si miras te lo siento Te siento Te siento Y no puedo de ti escapar Y estoy rodeado Y estoy rodeado 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 De una gloria que no veo No veo No veo Sin mirarte Sin mirarte Sin mirarte yo te siento Permíteme un momento Te siento Te siento ¿Ustedes quieren reconciliarse con el Señor? No puedo de ti escapar Contigo Escribe mi nombre En el libro de la vida Que nunca más me aparte De tus caminos Y dile al Señor Yo necesito de ti Dile yo necesito de ti Dile, dile, dile Yo necesito de ti Espíritu Santo de Dios Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo de Dios Amaya Leema Cándara Maquía Vasaya Mira con lazos de amor te traigo Con lazos de amor te traigo Aunque piense Que las situaciones son adversas Pero mira Con lazos de amor te traigo Mira Aunque no parezca que es el tiempo Es el tiempo Leema Leema Y aquí A la bashere Bacaya A la basaya Mira El Señor quita todo luto del camino Espíritu Santo de Dios Amaya Iremashaya Kimasatara Bacira Iremashaya 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 Ahora Espíritu Santo de Dios Tu libertad Se quema Ahora Toda altimaña Todo espíritu Que estaba detrás De cada problema De cada situación En su vida Ahora Espíritu Santo de Dios Se quema Se quema Se quema la serpiente Ahora Espíritu Santo de Dios Juego del cielo Juego del cielo Juego del cielo Juego del cielo Desciende Y consume Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Yo no te traje aquí Para que te pierda Dice el Señor Yo no los traje aquí Mira No cambie su destino Para que sea peor Cambie su destino Para que sea mejor Mirándome a mí Y unido Porque el enemigo Anda rociando Porque el quiere destruir El quiere derribar Lo que yo he hecho Mira Más unido Dice Jehová Espíritu Santo de Dios Más unido Más unido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios En la unidad A la fuerza En la unidad A la fuerza En la unidad A la fuerza Espíritu Santo de Dios Un ministro varón Que venga a ministrarlo a él Cambie a mí Legar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios La forma que tú quieras Tenerlo de gloria De mi vida entera Espíritu Santo Mira su corazón Y rompe mi estructura Mira su corazón Rompe mi sistema Y cambia mi igual Mi alma lo anhela Y hoy yo acepto La forma que tú quieras Tu anhelo me gloria En mi vida entera Y rompe 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 Sede Sede Sede